bueno si bienvenidos a un nuevo vídeo como pudieron ver la caída de Daisy bueno la ha dejado bastante fregada y pues por aquí estamos una vez más donde el sobador donde el que la sobó la primera vez que puede darse un vuelo porque por acá está el contraludo vuelta acá así es que sí pues la verdad de que es algo que pues sí como uno está acostumbrado a andar con ellos no es lo mismo entonces uno hace la calzaca así de verdad de ir así a un pie no entiendo tanto porque es un ratito pero ya dejo la silla cuesta así es que para los que no me habían visto así pues ahí ando miren echándole ganas siempre como dicen y bueno no hay como decir no hay motivos verdad para estar tristes porque estamos aquí con vida gracias a Dios pues nomás hace el golpe pero soy con bien de salud porque no tengo más nomás el golpe nomás que llevar un poco morada ando pero súper morada así es bueno mira así pues ando varios morados todavía pero ahí vamos ahí poco a poco vamos a tener paciencia como les dije verdad no voy a poder llevar los videos en los dos canales pero tal vez las en la casa les voy a estar llevando videos como voy como me siento y bueno pues espero ahí siempre lo voy a hacer y ahorita pues aquí me acompañó mi hijo el chapulín también para que me ayuden porque necesito de que me ayude así es y pues esperamos de que quien va a sobarla pues esté por ahí pues ahorita somos de los primeros porque dicen que le viene ajá le viene más personas lo buscan más personas sí por eso quisimos venir luego así es si vaya ya siente feo digamos que no esté porque imagínese digamos que él saliera mucho y no estuviera aquí ah sí no pues él tiene que estar pendiente porque como ya sabe que lo buscan siempre entonces bueno vamos a pasar para allá pues porque estar en un pie ahí no está muy muy agradable así es que el cordial saludo para todos pues y gracias por el apoyo que siempre están ahí este dándonos en ambos canales invitando siempre pues a que sigan suscribiéndose sigan apoyando por ahí en una silla donde no pegue sola ya así es que por acá vamos a esperar porque pues ya lo van a entender ahí tiene miren toditos los botes que usa él usa bastante el alcohol le van a ponerle un banquito de esos como nada si ese que está en la silla ahí es el trapo no trajo pero que no trajimos la toalla nada nada no vaya entonces bien gorda pero que viene hinchado si viene hinchado si está bien así es si me duele bueno no si ya puedo dormir más pero antes no nada tantito no me voy a irse para el lado como último lado continuo duerme entonces para este lado así para el lado si ya sabe esto es lo mismo si buenos días buenos días está si ahí está ah bueno ah pues ya los van a atender si hoy se va a ver a ver qué dice va a ver si es que a ver cómo lo tengo ajá a ver si van a necesitar otra radiografía creo que no pues de hoy para aprender digo yo depende como diga le puede ser quizá pero le vamos a cagar que el día le hizo yo dejarlo en la pal le vas a quedar la otra pal ajá ay pero es así ajá así hace que le va a mirar todo hinchado de ahí si si bien inflamado tiene ahí mhm yo para tocar ese rabio ajá y pues como pudieron escuchar aquel día este parte de lo que él nos contó cuánto tiempo tiene de que él pues trabaja en esto mire sí tiene mucha experiencia ahí la verdad que sí es bien reconocido ahí por muchas personas si si que la han visitado así es yo creo que va a tocar ya comprar otra venda porque esa de la que sabíamos andar dijo que apretaron mucho por dos minutos a ver qué dice y esta a ver como se ha tratado de de no no más que todo lo que le he hecho lo pongo en algo en una toalla para no no ponerlo bien solo así ajá porque me duele esa canilla así que dejo que me duele hasta aquí de tener los dos de lo mismo tienen más allá todavía mhm y así pues tenemos ahorita mire está bien despejado ahorita no hay señales de lluvia pues como les estamos contando ahí a ver qué qué es lo que dice hoy el este señorón que sabe hacer este trabajo y bueno para los que vieron el video anterior pues siempre enfocamos esto miren y ahí están toditos los yesos que él ha quitado que es dulce si ya 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 así es que muy bonito la verdad el trabajo y muy servicial el trabajo que él hace porque si la verdad de que uno cuando está o sea o sea es algo no es algo que cualquiera lo va a poder lo va a conocer lo va a poder hacer lo va a poder este porque ni en los hospitales hay cosas que pues no es hacer de menos hospitales pero hay cosas que no las pueden hacer ellos como son estas cosas ellos pues enllezan pero en sí hacer llegar los huesos bien este pues no tiene mucho conocimiento y pues no se van a perder nuestro siguiente video que le vamos a estar llevando para que ustedes cuando ya me quiten a ver como tengo aunque en el video anterior pues eh vimos lo que él usa pero bueno para los que no han visto que materia prima ocupa él para poder este sobar pues ahí se lo vamos a estar llevando lo que él hace como lo hace y a ver qué es lo que nos dice qué es lo que hay que hacer si hay que venir más o o hasta hoy y a guardar reposo pero si pues paciencia como dice ajá él va a decir también quizás más o menos cuánto tiempo tiene que chinear el pie de ahí aunque no le haya no le le voy a decir que esto es tan difícil estarán así yo el primer día así fíjense le voy a decir cuando llegué aquí me sentía tan así que amarrada decepcionada como no se puede caminar que tiene que mover para un lado que puchica digo imagínense que tener muchas gatas que me lleven al baño y todo eso y digo ve puchica pero como dice el gata que uno no hay que renegar de lo que le pasa sino que cosas siempre pasan así pues y y tarde o temprano se dice que nadie está libre de eso pues si uno cualquiera está expuesto durante estemos vivos estamos expuestos a cualquier cosa ajá es así unos pasan sufren esos casos cuando están chiquitos otros ya más grandecitos otros ya más grandecitos y así pues la verdad es así entonces cualquiera puede ser cuando uno está joven una quebradura o algo es más rápido es más rápido es más rápido en fin por eso es que uno ya ya cuando uno va de la edad más avanzada es más serio tener esos casos cuesta más así es que bueno aquí estamos esperando que él pues nos atienda gracias por vernos acompañado y aquí vamos a seguir en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video